Música Escuchamos el golpe y salimos rápido a... ¿Y cómo reaccionaba? Nos reaccionaba, tuvimos que sacar, abrirle la puerta, porque el carro estaba corriendo, entonces estaba atorado. Y como estaba atorado, no podía salir, tuvimos que abrirle la puerta y sacarlo, porque el carro estaba incendiado y ya estaba ardiendo. ¿Están en este lugar? En este mismo lugar, él rebotó del poste, dando vueltas y llegó hasta aquí. Y ya desde que llegó aquí, ya fue incendiado. ¿Eso fue cosa de...? De segundo. Entonces nosotros salimos corriendo de allá para acá, de la casa hasta aquí. Lo estábamos llamando que saliera del carro, pero él no reaccionaba. No reaccionaba. Y entonces, cuando nos fijamos bien, él era que estaba atascado. Estaba atascado. ¿Cómo lo solucionaron eso? Le abrimos la puerta a la fuerza y lo sacamos a él a la fuerza también. No, lo sacamos rápido, porque dicen que aquí no se saca la gente, no se topa la gente en el accidente, hasta que no llegue la ambulancia. Pero imagínate, si no lo sacamos, se quema. Entonces ya, desde cuando lo sacamos, ya apenas lo sacamos, el carro ya incendiado completo. Incendiado. Completo. Ya lo llevamos para allí. Y ya dentro de los vecinos empezaron a hablar con él hasta que llegó la policía y ya lo llamó y ya lo tuvieron ahí hablando con él. ¿Cuánto tiempo estuvo el auto incendiado? ¿Cuánto tiempo fue eso? Más o menos media hora casi. Y ahí yo y el señor de la esquina intentamos apagarlo con la manguera de agua. Perfecto. Pero no se pudo hasta que llegaron los bomberos. No tenía pausa. El problema es que en Cuba no es la misma costumbre. Aquí en Cuba se socora rápido, se socora rápido al accidentado. Perfecto. Esa fue la prioridad. Sí. No lo pensaron, llegaron. Lo mío fue rápido salir corriendo y sacarlo del carro. Pero imagínate, si no lo sacamos, se quema. Sí, porque los vecinos aquí decían que no, que no me metiera, que me apartara. Pero yo tenía que sacarlo, si no se quemaba también junto con el carro. Porque yo tenía quebaron con la mu presente. Gracias.